¡Hola, hola! Yo soy Iván y bienvenidos una vez más a su canal The Freak World. El día de hoy, como ya lo vieron en el título del video, les traigo el book haul correspondiente al mes de noviembre. Ahora sí se me acumularon los libros suficientes como para traerles un book haul y bueno, aquí se los traigo. He decidido que se los voy a enseñar más o menos en el orden en el que los fui comprando. Así que vamos a empezar. Los primeros libros que compré, o más bien, que me regalaron, que me compraron, fueron estos dos. Fue este de Un Amor Oscuro y Peligroso. Este tiene como año, año y medio que salió, o sea que es un poquito más. Y lo quería desde entonces, pero honestamente, a mí que todos mis libros me los tengo que comprar, la verdad es que sí me pesaba un poquito el codo. Porque cuando salió estaba en un precio de $3.50 aproximadamente, entonces sí, lo sentía un poco caro y jamás me imaginé que lo vería en $150. Como ven, $200 pesos más barato de lo que estaba. Y pues cuando lo vi, la verdad no me pude resistir y me lo compraron. También quería el segundo, el segundo dije, pues si lo tienen en descuento igual, voy a ir. Pero no, el segundo sigue igual de caro. Entonces, por el momento, solamente tengo el primero de Un Amor Oscuro y Peligroso. Lo que me parece solamente fue una, una duología. Y el siguiente también lo conseguí en descuento. Estos dos se los mostré por Instagram porque de hecho fui a la librería de Gandhi. Y Gandhi tiene una mesa con títulos muy, muy buenos y a un súper precio. La verdad es que no sé si esta mesa de oportunidades siga, pero si es así deberían de ir y darse una vuelta porque en serio hay títulos muy buenos y muy, muy baratos. Y bueno, este también me lo compraron en Gandhi y tiene dos obras de Jane Austen. Tiene Orgullo y Prejuicio y Sentido y Sensibilidad. Y de $299, de $300 pesos lo conseguí en $199. En $100 pesos más barato. Es de tapadura, yo sé que la edición está como muy, muy cutre, está portada, muy fea. Pero, pues bueno, el contenido es lo que importa. Y ahora los siguientes libros que voy a estarles enseñando son los que adquirí en la Feria del Libro. Voy a empezar con La Ladrona de la Luna. Ya les conté mi experiencia acerca de este libro en la Filig porque como el año pasado en este libro, en este evento... ¡Ay! Se me cayeron las posteles que venían. Pues aquí lo tengo autografiado por Clau. Dice, Vanessa alcanza la luna y luego trae la firmita de Clau. Creo que ya se ve un poquito más porque su tinta es como plateada. Bueno, no es como, es plateada. Aquí está el papelito que nos daban para saber en qué número éramos. Y bueno, aquí está. No les voy a platicar tanto la experiencia que tuve con Clau. Solamente diré que ella es un amor de persona. Es súper, súper linda. Pero aquí el problema fueron los organizadores que se estuvieron poniendo muy, muy pesados. Y, ah bueno, en la compra del libro, como Clau lo estuve informando para quienes lo compraban exclusivamente en esta feria en la Filig. Nos dieron estas, estas postales, la editorial, que aún no las he, no las he sacado. Supongo que han de ser de varios personajes, no nada más de, de mi hija. Pero bueno. Luego también adquirí el de Amigo Imaginario de Steven Chubosky, que le tengo muchas, muchas ganas a este libro. Y he escuchado muy buenas críticas respecto a él. También en esta feria compré el Club de las Chicas Afortunadas, que se oye súper, súper bien. Es como una cosa de dark fantasy, así súper, súper turbia. Me llamó mucho la atención. Y decidí comprarlo. El Club de las Chicas Afortunadas. También decidí adquirir el Club de los Eternos 27. Y este también era otro que estaba en oferta. Este libro es español. Bueno, en general, lo trajo una, lo sacó una editorial española. Y como generalmente ocurre con estas editoriales, cuando los traen a Latinoamérica son bastante costosos. Pues cuando recién salió estaba en 435 y la verdad es que sí lo creo, porque en eso están estos libros españoles. Pero yo lo adquirí en 260 pesos. Entonces, le tenía muchísimas ganas desde que lo vi en la página española. Y entonces, pues no me pude resistir y lo terminé comprando. Luego, aquí tengo, tengo mis próximas lecturas, que es un cómic. Es el de Minut, que por más que quiera no puedo dejar de admirar. Este hermoso arte. Lo hicieron ilustradores mexicanos. Está ambientado en la Ciudad de México. Es hermoso. ¿Qué más se puede pedir? Ya le traía muchísimas ganas desde hace años pasados, porque este cómic no es muy reciente. Ya tiene tiempo, pero no me había decidido. Hasta apenas. Luego, también compré en las entrañas de Nunca Jamás, de J.A. Lozano. Que es un librito muy, muy delgado. Y de hecho no tenía planeado comprarlo. No sabía ni que existía. Pero, la verdad, aquí la chava me agarró en mis 5 minutos. Y aparte supo vendérmelo muy, muy bien. Es un retelling donde, pues, cuentan cosas turbias acerca de Peter Pan, ¿no? La oscuridad que Peter Pan esconde. Así que, estas historias de por sí me encantan. Y, pues, cuando la chava me estuvo platicando, pues, más me atrapó. Y más aún que este editorial se encarga de lanzar los libros de autores independientes. Entonces, pues, yo apoyo mucho ese tipo de cosas. Luego, también iba a comprar la Escuela del Bien y del Mal. Que, desde hace un montón, le traigo muchas, muchas ganas. Pero, no estaba el primer tomo. Lo cual me puso un poco... Un poco de malas. Pero, bueno, aún así me decidí por comprar el segundo. La verdad es que lo vi y tampoco pude desaprovechar la oportunidad. Y, ya por último, en la Philly, también me compré la última Cazadora de Kirsten White. Que es como un spin-off de Buffy la Caza Vampiros. Y, según nos dijeron, o sea, si viste la serie, si fuiste fan de la serie, te va a súper encantar. Le vas a entender más, lo vas a disfrutar mucho más. Pero, si no la has visto, como es mi caso, porque... Sí, yo nunca he visto Buffy la Caza Vampiros. Pues, también lo puedes disfrutar. Me dijeron que se podía leer como independientemente de la serie. Que, obviamente, sí, lo vas a disfrutar mucho más si eres fan de la serie. Pero, pues, no hay ningún problema si no la has visto. Y yo la compré porque, aparte, no sé si nos habrán engañado. Pero, según nos habían dicho que este iba a ser un libro único. Yo espero que, de verdad, sea así. Y no nos salgan con que después ya se convirtiera en una saga de 20 mil tomos. Y, esas fueron todas mis compras en la Philly. Pero, a mi casa llegué un poco molesta. Porque hubo tres libros en especial que quería conseguir en la Philly. Y estuve preguntando por ellos en las editoriales correspondientes. Y no, o ya se les habían agotado o no les habían llegado para la Philly. Y, pues, sí, eso también me puso de mal humor. Así que, toda enojada, llegando de la Philly, agarré mi celular y que los pido por internet. Y, bueno, uno de ellos, ahora sí, es la primera parte de la escuela del bien y del mal. El segundo es Hermanastra, que nos cuenta la historia de Cenicienta. Pero, esta vez, desde el punto de vista de la Hermanastra, que se cortó el pie. Entonces, se me hizo muy, muy interesante. Y ya le tenía también muchas ganas desde que Océano había anunciado que lo iba a sacar. Y, por último, la cadena que, uf, se me hace como una cosa súper brutal. Y trata de que a una madre le secuestran a su hijo. Y, de repente, le llega un mensaje o una llamada así súper extraña. Que le dicen que si quiere volver a ver a su niño con vida, pues, ella a su vez tiene que secuestrar a otro niño. Y así es como se va haciendo la cadena. Y, la verdad es que este tema se me hizo súper interesante, súper turbio. Y, sí, me estoy muriendo por leerlo. Y, por último, yo no he quitado el dedo en reglón de que he de aprender inglés. Porque tengo esperanzas todavía. Y, la verdad es que este libro, aparte de que me llamó mucho, mucho la atención cuando esta Clau lo enseñó. Pues, dije, es hora de comprármelo. La verdad es que ya lo había como olvidado un poco. Lo había anotado en libros que quería comprarme, pero lo había olvidado, para ser honesta. Pero, lo vi muy recientemente en el libro de, en un video que volvió a sacar Clau, donde lo volvió a mostrar. Y, me acordé de él. Entonces, cuando lo quise buscar en Amazon, sí lo encontré, obviamente. Pero, ya me costó como un poquito más de trabajo dar con él que la primera vez. Entonces, sí fue así como de, lo tengo que comprar ya porque lo van a quitar, porque ya no va a haber existido. O sea, me agarró como un poquito el pánico de no volverlo a encontrar. Porque, ya aprendí la lección. Ya me ha pasado varias veces que digo, no, para después esta compra. Y, cuando lo quiero adquirir realmente, ya no está de ninguna manera. Entonces, pues, ya aprendí la lección. Entonces, a veces sí fue así de, no, pedir, pedir, pedir. Y, pues, terminé pidiendo Afterlife of Holly Chase de Cynthia Hunt. Se me hace una portada súper, súper bonita. No sé si ustedes aprecien a ver, si se aprecia a ver en cámara, pero tiene así como detalles brillositos, detalles metálicos. Y se me hace una cosa de lo más, de lo más bonito. Y, de verdad que, si no lo leo este año, espero leerlo para las navidades del próximo año. Porque, según tengo entendido, este va como muy para la ocasión de... Para la ocasión de navidad. Porque, tengo entendido que este es como un retelling de un cuento de navidad. Y, bueno, esto ha sido todo en el book haul de hoy. Espero que el video les haya gustado. Y si fue así y es la primera vez que llegan a mi canal, me encantaría que se suscribieran a él. Aquí abajito en la cajita de la información les voy a estar dejando los links de mis redes sociales para que me sigan. Y los links de mis canales de YouTube, por si gustan suscribirse a ellos. Y, sin nada más que decir por el momento, me voy despidiendo. Yo soy Ben, y nos vemos en la próxima. Bye.